Bienvenidos, le presentamos un nuevo artículo, el tarro metálico Silhouette T295, fabricado en acero inoxidable y plástico. Sus medidas son 19,5 centímetros de largo por 6,8 centímetros de diámetro. Posee tapa a rosca, diseño doble pared, superficie exterior térmica, mantiene la temperatura interior, irrompible, detalles de color en su tapa y en el borde. Capacidad 380 mililitros, amplia área de impresión. Recomendamos para este artículo tampografía, serigrafía, grabado láser o pantógrafo.